hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es red online estamos en el nuevo dlc de asuntos sucios o negocios sucios y para ello tenemos aquí a otro otro personaje que nos va a dar misioncitas el amigo joe está aquí en esta casita a ver amigo dinero sucio cuéntame de la y vale ahora tenemos operativo el contrato de jet que le vamos a hacer está compuesto por tres partes así que vamos a por ella cuéntame hemos estado haciendo mucho de la muerte de nuestro propio tipo es lo que es el malo que los italianos quieren es como si trabajamos con alguien esta vez jeb phelps es un buen hombre, un buen reputación la compañía que trabaja con él tiene un saco de tu capa de ley lo que trabaja con él porque ellos le llevaron a su precio en su cabeza ahora si puedes encontrarlo parece que ambos tienen razón para pagar su propia compañía la compañía que tiene que hacer la compañía que tiene que rescatar a este buen hombre me da a mí la sensación porque su antigua banda le ha traicionado por lo visto a tal jeff y va a ser como un una alianza en ese aspecto cosa que cuanto más mejor y va a ser como un así que vamos a ver vale rescata a jeff pelvis por supuesto y gana de su confianza exactamente pues nada vamos a a rescatarle libera a jeff del carro por supuesto vamos a echar un vistazo de por donde cae se ve el simbolito vale va para allá creo que aquí le vamos a poder interceptar si no me equivoco venga vamos a ver si es así le interceptamos y le salvamos vale vale por ahí viene el carrito tranqui 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 me parece que han muerto si hola amigo si hombre ahora me invito a te saco como va a sonar el disparo y 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 aguay y y y Está claro que este es amigo Es amigo del otro Está clarito Vamos a sacar a este Vale, y tenemos que ir a A entregar A Van Hort Uno de los cadáveres Que son rebuscados, ¿eh? Vale Tenemos el cadáver ahí en uno de estos En mi caballo, así que A ver si no Destrozamos el El carruaje Bueno Cuidado caballito Vámonos Perfecto Vale, Van Hort está por ahí, así que venga, vámonos para allá Hay que ir a Van Hort Ven el caballo que llevas ahí al Al fiambre, a ver si así nos cuenta Porque así nos viene el colega Y vamos con el Con el cuerpo En cuestión A ver, vamos a marcar aquí El mapa para ir Para no liarnos mucho Aquí Venga, sí Vamos a seguir el camino Que no se nos aleje nuestro Corsel Espero que no tire al Caballo Que a veces es muy exquisito Y lo tira Vale, estamos llegando Llegamos con el preso Pero en vez de ir a la jaula Va a ir de copiloto Así Como si nada Vale, paramos aquí A ver si está nuestro Fiambre Sí, parece que está aquí el fiambre Le cogemos Venga, vamos a soltarle ahí En ese punto Donde dice Dejar el cuerpo El mejor Pues aquí mismo Suéltale Vale, hemos cumplido Dispara A las lámparas Para provocar Para provocar Incendios ¿Eh? Incendios Ahora mismo Toma Con incendios Y la que se va a liar Olo, olo, olo Incendios Estamos provocando Oh, ya me han herido El caballo Los desgraciados Vale, vamos Ole Corre, corre Corre Vale 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 Caballo Vete Vete Que te la lean Vale Los miembros de la banda Hay que eliminarlo Vale 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 ¿Dónde están? Miembros de la banda Vale Por ahí hay uno Oh Vale Mira como han saltado Que se me dio Corre, corre, corre Vámonos Comemos algo ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, aquí Toma, chaval Un poquito de danita Uno menos Otro menos Otro menos Otro menos Un momento Un momento Un destrozo bueno A ver A ver Esta gente Así de farruca Un momento El último El último El último Vale Vale Se ha hecho aquí Un poco rato Venga Vámonos chaval La que hemos liado aquí Ha sido Parva Vamos a un lugar seguro Por lo menos Le hemos rescatado Que era parte de Del plan Vale Vamos a darle un poco De energía Al pobre caballo Bien Ya está Operativo El pobrecito Bueno Es que ahora mismo Como se han ensañado Con él Enseguida Pobrecillo Vale Hemos llegado A ver Jeff Eso cumplirá Ha sido Escoltado Por supuesto Bueno Pues Hemos llegado aquí Otra vez Al amigo Joe Para que nos dé La segunda parte De la De la misióncita Ya sabéis Que no se puede Hacer Enseguida Porque tiene que Pasar media hora Reales Para continuar Con la misión Que tenemos En curso Así que vamos a ver Vale Hablamos con él ¿Veis? El contrato De Jeff Ya tenemos La segunda parte Disponible La aceptamos ¿Veis? Hablando con Jeb Phelps, los espíritas de la vida. No es muy fácil que encuentras uno de esos en este mundo. Debería tratarlo correctamente. Por ahora, ¿por qué nos ofrecemos un regalo? Una de sus garras. La confianza en el nocturno en el día en que se nacen. Entonces Jeb podrá tener su camino con él en su plazo. Vale, parece que tenemos que secuestrar a alguien y llevárselo a Jeb. Pues veremos a ver si lo podemos llevar vivo. Porque aquí nuestra amiga es de gatillo fácil. El puente lleva al miembro de la banda ante Jeb. Pues nada, vamos a intentar llevárselo vivo. No garantizamos nada. Se oculta en Butcher Creek. Vale, para poder revelar el paradero de su alijo. Vale, hay que ayudarle a revelar el paradero. ¿Qué pasa chavales? Lo delito solo de esconder su alijo, etc. Vale, Butcher Creek. Estamos. Estamos en ello. Vale, me tengo que venir en esta zona. Prende fuego la casa Vale Sí, sí, ahora mismo Será por prender fuego aquí a las casas Para alearlo un poco, supongo Me parece bien Hay que prender fuego o se le prende fuego A ver Una cosa Una cosa antes Una cosa Porque creo que por aquí hay algo A ver si soy capaz de subir Ahí Vale ¿Veis esta caja aquí arriba? En la misma que tenemos que quemar Es Capital Entonces vamos a intentar a ver si la podemos abrir Es un capital extra Que siempre viene bien ¿Veis? Tres de capital Hemos encontrado Es extra Suele estar por ahí repartido Esto no tiene pérdida Porque es la misma casa que tenemos que quemar O sea que en este aspecto no tenemos ningún problema Se quema igualmente y ya está A la valla La cama está Estás viendo Si no Vamos hacia esto Aquí arda más Espera que llegue el miembro de la banda Venga Esperamos Vale Tengo que hacer que salga el miembro Un poquito de cobertura Esperamos a que venga el amigo Vale Ahí viene Le atamos Bien Cuidadito Cuidadito que se nos pone el farroco a la gente Vámonos 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 Loco Rápido, rápido Nos lo llevamos Cárgale Cárgale Bien De momento Nos alejamos de la zona Sería lo mejor Para que no se nos líe mucho Hasta luego chavales Vale Uf Ahí es la mejor manera Para dejarse de la zona en cuestión Cuanto antes Porque Se ven súper Agresivos Y no tenemos que venir De enemigos Y nos ponen De la manera más Vamos Y eso no estamos en dificultad normal Supongo No sé Espero que sí Vamos Chiquitín No te mares Con tantos Y zagueo Genial Pero vamos La idea es esa Cuanto se pueda Tirar millas Con el objetivo Y Y tan ricamente Y le llevamos al hombre Al amiguito A ver que dice Jeb Phelps Es going to stick you in the guts As soon as it'll learn in one sentence Vale Eso sabemos Es un poco Seguramente es alcalaña Pero bueno Nadie dijo que esto Iba a ser fácil ¿Tienes alguna idea What that man is going to do to me? Please No te preocupes Hombre Y te vas a reunir Con un viejo amigo Donde porras está Metido Una cueva o algo Donde porras está Ah, está aquí mismo Vale A ver El Viejo amigo Oh, interesante Sobre el antiguo El hijo Vamos a soltarle Muy bien El nombre ha sido entregado Genial Vale chicos Pues ya me he vuelto otra vez Aquí a ver a nuestro amigo Joe Que nos dé La tercera parte De la misión Como veis Sabéis bien Pues tiene que pasar Como Més de ahora Venga amiguité Hablamos con él Vale Vamos a hacer La tercera parte De la misión ¿Verdad? 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 Bueno, eso está bien, es bueno saber dónde estamos. Y es bueno saber que tienes lo que necesitas. Porque tú, Jeb Phelps, tu asociación es todo pero terminada. Debería saber dónde está el stash por ahora. Vámonos con él, haz lo que le pide. Y luego, cuando veas un glimbre de tu premio, Capitele, le dices a él, como tú le dices a mí. No te preocupes de detenerlo. Solo vas. Es un mal hechor. Vale, o sea que tenemos que seguirle la bola al tipo. Vamos, seguro ha dicho él que le jiquemos un poquito el rollete a Jeb hasta que nos diga dónde está el alijo. Vale, pues nada, vamos a acercarnos allí. Vale. Ha traído la atención de las autoridades de Anerburg. Localízalo y rescátalo para descubrir el panadería. Vale. Examine la zona en busca de Jeb. Vale, pues nada. Buah, es chico esto. Como para buscar a Jeb. ¿Dónde se habrá metido? Ni idea. Vale, a ver, por aquí hay algo. Una señal. Oh, una pista. ¿Sangre? ¿Puede ser eso? Registra el rastro de sangre. Cuidado, loco. Vale, vale. Esto tiene pinta de ser rastro. Vale, va por aquí, va por aquí. Arte de sangre. Por aquí. Aquí hay más sangre. ¿Dónde se ha metido este tío? Vale, pero aquí hay más sangre. Aquí, en esta casa. Vale. 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 Seguro que es que limpio Tranquilo, que te salvo Vámonos, chaval Sígueme, almas de cántaro Vamos a llamar a nuestro cabellito Bueno, que es mejor que está aquí Amigate ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Vamos Vamos, sube Vámonos Salgamos de aquí Tirando millas Es por taller hasta Fort Brennan, por supuesto Si es que escoltarlo, se lo escoltan Vale, parece que de momento nos estamos alejando Lo mismo es donde tiene el abijo Quién sabe Venga, parece que ya salimos de la zona de búsqueda Por si acaso Esperemos que se nos vaya la búsqueda Vale Se nos fue la búsqueda Vale Marchémonos Vámonos Me he aumentado todo bien Si dos limpios rápido Sencillo Bien Si mi viejo amigo, Billy, no me dejó La búsqueda está en la búsqueda Está en la búsqueda Está en la búsqueda Está en la búsqueda Pero creo que nos ha hecho bien Solo una vez Algunos viejos vecinos de la guerra Están en la búsqueda Están en la búsqueda Están en la búsqueda Están en la búsqueda Ahora Pero eso no significa Que no pueden disparar Nos tenemos que limpiar No te preocupes No te preocupes No te preocupes Una cosa más Voy a necesitar que tú Puedes tomar la búsqueda Uno de esos búsqueda Lleguó en mí Por eso Estaba en la búsqueda Llegué Estoy bien Vale Vale Hay que matarlos Vale ¿Puedes entrar? Vale Los matamos, no pasa nada Vale Vale La puerta Está cerrada Ah, no Aquí está Necesitemos un hueco ¿Locos? Sí, ha dicho que están muy locos ¿Dónde más? Hay uno por aquí Adentro No lo veo No lo veo Vale, por aquí vienen más Aquí Tómalo Como toma Hasta luego, chaval Hay otro por aquí Hay otro por aquí Toma Vale Vale, me tengo que reunir con este hombre Un momentito Mira, hemos pillado dinamita Ni tan mal Oh Hay más Hay más Hay para ahí No 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 Hay un coleccionable por aquí también Se oye, se oye Alguien más Me he matado al caballo pero no Vení, vení, estamos preparados Vale, creo que me tengo que salir a por ello Es mortal Vamos, loco Madre, que destrozo Esto es como Jesse James Impresionante Hasta luego, chaval Vale, esto ha sido divertido Pero mejor ir a por ellos Hasta luego, chaval Buah, qué destrozo Impresionante el destrozo Perfecto Vale, reúnete Vale, me reúno, me reúno ¿Dónde estás, hijo? Ah, está aquí, está aquí Pero todavía hay gente que viene Que está aquí el alijo, dice Espérate, que viene más Oh, se nos muere Va a estar aquí abajo el alijo seguro Pero tengo que matar a estos, ¿no? Que nos están buscando Cucu Oh, caballito Calla, calla Vale, aquí hay Aquí está el alijo escondido Lo vamos a pillar Vale Pero es posible que aquí abajo haya algo Se ha muerto el amigo Vale, no me deja saquearle Voy a bajar Voy a bajar por bajar Puede que haya alguna cosa extra Lo vamos a mirar Porque hay veces que hay algún cofrecillo Echamos un vistazo Vale, fusil Hemos pillado tres capitales Vale, veis Por eso os digo Que hay Hay algunos por ahí extras Que nunca vienen mal Vale, cuidado Que hay enemigos por aquí Nos están buscando Soy yo, soy yo Chavales Vale, está por ahí No le veo Vale, tengo que salir por este lado igualmente Hasta luego, chavales Aquí viene mi caballo Bestia parda Nos vamos Saliéndonos de la zona de búsqueda Pero bueno ¿Cómo me he caído? Ni idea Un caballito No levantamos sospechas Ahora nos interesa salirnos de la zona Vamos Vamos, chiquitín Perfecto Y ahora ya Pues cuando eso Nos dirigiremos a la zona Perfecto Ya tenemos ahí el mapa Ni tan mal La cosa Vale, al final Al final no hemos tenido que hacerle mucho Pero ciervo Que luego dice que te atorpello No ha habido mucho Se ha muerto el hombre A ver En el tiroteo seguramente No hemos tenido que matarle Ni nada O sea que bueno O sea que bueno Dentro de lo malo Nuestra conciencia está tranquila Y ahora ya pues eso Le damos el capital al socio Y apañado Y hemos pillado tres Es tres extras Por eso que no está nada mal Hay suento por ahí Como habéis visto Poquito Pero bueno Si bajáis al sótano Ahí pilláis En una cajita Estas pequeñitas que hay Y hay varias Pues en una de ellas Hay un poquito de capitales En este caso Hemos cogido tres Hay veces que a lo mejor Puede recuperar dos Eso es un juego random Pero bueno Por lo menos Hemos pillado ahí un poquito Vale Perfecto Vale 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 Aquí te repita Puede haber otro coleccionable Que ya lo pillaremos Vamos a entregarle esto Entregamos Amiquete El contrato De Jeff Beats Supercompletable Por fin Pues genial Ni tan mal Hemos hecho la misión Perfecto Y esta Pues ya habéis visto Que está formada Por tres partes Que hay que Ir haciéndola Parte a parte Y La verdad es que Bastante bien Pues nada chicos Vamos a dejar aquí El vídeo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartidlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones Campeones Me Y Su Gracias por ver el video.